Los Grammy y el Folclor Llanero Los premios Grammy latinos son uno de los galardones más importantes que se entregan a los creadores de música en el continente americano y más específicamente en Latinoamérica. En ellos se premia entre comillas la excelencia artística y técnica de la música grabada y ustedes se preguntarán por qué colocamos esas comillas a la palabra excelencia, pues simplemente porque tenemos ciertas diferencias en nuestras opiniones y criterios con respecto a los artistas que allí se premian, a las canciones que se convierten en ganadoras, los discos que reciben el tan codiciado gramófono, ya que muchos de esos premios en categorías tan variadas como absurdas van a artistas, música, canciones y discos totalmente mediocres, pobres en todos los sentidos, que no aportan nada a la historia de la música en sí y que serán olvidados a la vuelta de la página. Es nuestra más humilde opinión. Pero vamos a lo que nos concierne. Dentro de estos premios existe la categoría general conocida como tradicional, la cual incluye la subcategoría Mejor Álbum Folclórico, y es allí en donde nuestra música folclórica, nuestro joropo se ha hecho presente, y no en una, sino en varias oportunidades, sin quedarse en una mera nominación, sino convirtiéndose en merecedores de este premio, ganadores indiscutidos del gramófono dorado. Algo que nos llena de orgullo, alegría y sentimientos encontrados al ver como nuestra música tradicional es puesta en alto y conocida en los distintos rincones donde se ve y se transmite dicha premiación. Desde Estuche Digital enviamos un cordial saludo y abrazo a todos esos artistas que han sido nominados, hayan ganado o no, porque el solo hecho de ser nombrados en esa gala es un premio, un triunfo para nuestro folclor llanero. Podemos decir que todo comenzó cuando en el año 2004 el grupo colombiano Cimarron grabó su primer álbum de estudio para el sello norteamericano Smithsonian Full Ways Recordings, llamado Si Soy Llanero. El disco fue nominado a Best Traditional World Music Album en la edición 47 de los Grammy Awards. La presencia de Cimarron en los Grammys Anglo marcó la entrada de la banda al circuito de la World Music y al mercado anglo, siendo invitados a festivales de tradición norteamericana y siendo este el primer caso en que nuestra música folclórica era vista y reconocida en tan prestigiosa gala. Y aunque no hemos vuelto a figurar en los Grammy Anglos, si lo hemos hecho varias veces en los Grammy Latino, como en el año 2008 cuando el Cholo Valderrama con su disco Caballo resultó ganador en la novena edición de dichos premios, gala en la que también estaba nominado Walter Silva por su disco 20 éxitos, quien repetiría nominación al año siguiente en la décima entrega con el disco Ya No Le Camino Más. Para mí fue una sorpresa, primero que todo, porque la música ganera nunca pensó en ganarse un Grammy. Cuando dio mi nombre, me quedé viendo a la gente y le ofrecí mi Grammy y se lo ofrecí a los caballos queridos del carro. Entonces me tomo la foto, caí con la pantallita de Grammy y tal, y yo con mi Grammy, miliquiliqui, orgulloso. Y luego me bajo y me dice, reñe, ¿qué es el Grammy Grammy? Le pido, me lo gané. ¿Y por qué es el Grammy Grammy? Le llega por correo. Y aquí no tenemos sino cuatro Grammys. En el año 2012, en la decimotercera entrega, Reinaldo Armas fue nominado con su disco Me Emborraché para Olvidarla. Y aunque no resultó ganador esa noche, sí lo haría al año siguiente con el disco El Caballo de Oro, siendo este el segundo Grammy para nuestro folclore llanero, premio que el Cardenalito le dedicó al Santo Cristo de Paraguán en el estado de Anzuategui. Dos años después, Armas volvería a ser nominado con el álbum La Muerte del Rusio Moro. Pero el tercer gramófono para el folclore llanero llegaría de la mano de la agrupación colombiana Palo Cruzado, con su extraordinario disco En Armonías Colombianas, un disco que recomendamos totalmente, así como el álbum Orinoco de la banda Cimarron, quien recibió la nominación a los Latin Grammy del año 2009 en la categoría Mejor Álbum Folclórico. Si este video ha sido de tu agrado, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que seas notificado cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda, tu opinión es de importancia, así que déjala en la caja de comentarios. Gracias por tu visita y hasta una nueva oportunidad.